Iglesia de San José Para los cristianos, la Iglesia de San José en Nazaret tiene gran importancia debido a su asociación con la Sagrada Familia y a la figura de San José como el Padre Terrenal de Jesús. Se encuentra muy cerca de la Basílica de la Anunciación al norte de Israel. Fue construida sobre el lugar donde presuntamente vivió y trabajó José en compañía de su familia. También se cree que en este sitio José falleció acompañado de su amado Hijo Jesús y de la Santísima Virgen María.